Bueno, continuamos en la tesis séptima. Esta es una tesis de conjunto. Es una tesis que va a permitir entender qué es el capital industrial, el capital comercial, el capital financiero y cómo estas son categorías que se anudan. Pero lo quiero hacer desde un subtema del Marx definitivo. El joven Marx habla mucho del tema de la ideología y de al libro La ideología alemana. Sin embargo, justamente ahora en una edición crítica a ese libro, se ha visto que no es lo que creíamos. En realidad fue un pomo armado con distintas partes de distintos manuscritos. Ni el título siquiera tenía de ideología alemana. Y es parte Marx, parte Engels y combinados. Entonces ahora va a haber una edición crítica del mega Marx, Engels, que significa obras completas, crítica. Y no, no va a ser tan homogéneo como se pensaba ese topo. Pero ha tenido una enorme influencia en la historia de la izquierda y del marxismo porque se habla del tema ideológico, la ideología. La ideología sería toda idea en función práctica. Pero en ese sentido podría haber ideología de muchos tipos. Ideologías descubridoras o ideologías críticas. Porque una idea en función práctica puede ser una idea en función crítica de la praxis. Entonces no siempre la ideología encubre, sino también descubre. Pero la verdad que esa terminología la usaba Marx sobre todo en su juventud. En el capital mismo, tomen el tomo primero, el otro día en la Feria del Libro, hemos presentado el primer tomo que tradujo para Fondo de Cultura Económica, pues un español de la generación de los exilados. Y es un tomo que él traducía en las mañanas en el Fondo de Cultura Económica a las nueve. Y hasta la una leía el texto en alemán. Y había un mecanógrafo que estaba copiando y así tradujo casi veinte tomos de la obra de Marx. A veces no del todo precisa, porque era una lectura que le iba haciendo el castellano. Conocían muy bien el alemán. Pero bueno, en las primeras obras Marx habla de ideología. Pero en ese tomo, que ahora ha salido en nueva edición y se presentó en la Feria de Minería, en ese tomo de Capital, Marx no habla de la ideología nunca. Ni siquiera dedica un capítulo, nada. ¿Qué pasó con el tema de la ideología? El tema de la religión se transformó en otro tema. Y ese es el tema definitivo de Marx. Es el tema del fetichismo. El fetichismo es un mecanismo ideológico, si lo digo yo así, encubridor. Entonces, el tema de la ideología del joven Marx se transformó al final en el fetichismo. Marx, él colocó en el primer capítulo, en la segunda edición, todo un parágrafo del primer capítulo que se llama El fetichismo de la mercancía. Y no estaba en la primera edición. ¿Por qué? Porque Marx ya iba entendiendo que el tema del tomo dos y tres se le estaba complicando. Y estudiaba y estudiaba y cada vez tenía más manuscritos. De tal manera que cuando Marx murió en el 83, Engels dijo, ah, por fin voy a poder editar el tomo dos y tres del Capital. Y lo que se encontró fue un paquete que decía, para el tomo dos, para el tomo dos, otro paquete al tomo tres. Manuscritos. Y no había un texto escrito. Entonces, Marx, después del 67 o el 73, 73 es, 10 años antes de su muerte, siguió estudiando. Pero se dio cuenta que ya no iba a poder escribir el tomo dos y tres. Entonces, el tema del fetichismo, que iba a ser al final del tomo tres, lo puso en el primero. Lo anticipó. Entonces, el fetichismo de la mercancía no es el lugar lógico. El lugar lógico era al final del tomo tres, del cual hablaré hoy. Y ahí entonces se entendería lo que es el fetichismo. El fetichismo es un modo de conocer. Marx lo empieza a utilizar en 1842, en una etapa que todavía criticaba a los comunistas y no era socialista. Era un pequeño burgués crítico hegeliano de izquierda, Marx. Y en un texto que se llama Del robo de la leña, usa por primera vez la palabra fetichismo. Él había leído un libro de Debrot, que es un autor portugués, que habla del fetichismo de los dioses africanos. Y Marx entonces leyó ese libro y luego lo cita. Entonces, fetichismo, fetiso, fetichismo, viene de una palabra portuguesa que se escribe fetiso, así. Y fetiso es la F-E-H, es hecho. Hecho en castellano, fetiso, hecho. Hecho de la mano de los hombres. Eso es un fetiche. Un dios o un téctem africano, como nuestro huichilopostle, que se hace en las manos humanas un dios, y luego de hacer ese dios se rinde culto como un dios. Pero está hecho por la mano de los hombres. En realidad, Marx, estás refiriendo a un salmo del pensamiento semita, que dice, hicieron con sus manos a los dioses y le rinden cultos. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen boca y no hablan. Y entonces Isaías lo agarraba y lo quemaba en el monte Carmelo a los dioses de los Baales. Y decía, a ver, a ver, a ver si hablan o patalean. Y el fuego se los consumía. Los profetas de Israel eran ateos de todos los fetiches. Es decir, de todos los dioses. Porque el dios de ellos era otro que todo Dios. Entonces, esta es la idea de Marx. Entonces, él usa, sin embargo, la palabra fetichismo en un sentido político al comienzo. Porque en 1842 le está haciendo la crítica de la política a Hegel. Entonces, dice, la dieta de Westphalen, que es una organización política, diríamos, la asamblea política de la provincia de Westphalia, en vez de servir al pueblo, se sirve del pueblo. Ha constituido su voluntad como la sede del poder. Se ha fetichizado. Es la primera vez que Marx usa la palabra fetiche y fetichismo. 1842. Pero él lo aplica primero a la política. Y lentamente lo va a aplicar a la economía. De ahí entonces que yo quería mostrarles a ustedes la fetichización progresiva de las categorías del capital industrial al comercial y al que rinda interés. El capital que rinda interés, pues, lo conocemos muchísimo nosotros. Estamos sufriéndolo. Por ejemplo, el Fubaproa. El Fubaproa, dijeron los bancos, nos fundimos. Bueno, ¿cómo no se van a fundir si sacaron todo su dinero? Lo mandaron a Estados Unidos y a Europa. Se fundieron los bancos. Y como dijeron, es necesario el sistema bancario de una manera irresponsable, sin ningún estudio. Le prestó, se dio miles de millones de pesos. Sin condiciones. Sin haber estudiado si algunos bancos eran irresponsables y había que cerrarlos. Y los que funcionaran bien y necesitaban recursos, se les prestaba en condiciones. O es decir, se les daba un dinero para que respondieran de eso y que ellos mismos pagaran los intereses de este crédito que le estaba dando el Estado mexicano. Que de paso, ni lo consultó al Congreso ni al pueblo y tenemos sobre nosotros una placa de cemento de una enorme deuda a un capital que dimos a los bancos, lo recibieron sin condiciones, lo sacaron del país, privatizaron los bancos y ahora todos los bancos son extranjeros menos uno, uno chiquito, más norte, y todos los demás son extranjeros y cobran intereses extraordinarios del capital interno al país y nosotros pagamos los intereses eso es capital financiero. ¿Cómo funciona eso? ¿De dónde sale el interés? ¿Quién paga el interés? ¿Acaso yo puedo mover la maquinita, producir billetes y con eso pago el interés? No, yo tengo que pagar el interés con mercancías, con trabajo humano objetivado, de tal manera que la pago con vidas. Entonces, las casas malas del pueblo mexicano, la mala comida, la mala educación, la inseguridad, toda esta falta de bienes, la pobreza del 55% de población bajo la línea de pobreza, esa vida objetivada en el interés que se paga a un capital que dicen nos prestaron y responsablemente a una élite que la sacó del país y no quedó nada y nosotros sí quedamos con la deuda que se paga no con billetes sino con vidas. Entonces, la cuestión es muy grave. Esto le llama Marx, el capital que rinde interés, Molón. Ustedes dirán que nombre más grande es un dios fenicio, un dios fenicio, voy a decir un pechiche, algo hecho por la mano de los hombres y a este dios que era el dios del fuego en Tiro, Sidó, Gaza, la Gaza de ahora de los palestinos, tiene 6.000 años y era en una región de Líbano y ahí estaban justamente pueblos semitas y Molón es un dios semita al cual tenía que rendírsele, ya lo he dicho, como sacrificio el primogénito de cada familia. Los padres tenían que matar a su hijo primogénito y después podían tener otros, pero el dios del fuego les pedía que se los inmolara y por eso cuando Marx le muere a Edgar, su hijo le escribe a Engels, mira, mi hijo Edgar, abuel, y mira qué se le ocurre como metáforas, una víctima más del dios, puede decir que lo tenía muy presente a Molón en su cabeza porque él era un pobre cuyo hijo era inmolado al dios porque entre los fenicios de Tiro, Sidón, Gaza y otras ciudades fenicias, los ricos podían comprar un niño al pobre y en vez de inmolar a su hijo pues inmolaban al del pobre y entonces Marx dice mi hijo Edgar es el hijo de un pobre a él ya no puedo comprar otro para inmolarlo se ha muerto porque no tenía calefacción se le murió de pulmonías y por eso su hijo se muere ante el fetiche entonces el tema del fetichismo es construimos dioses con las manos y este dios tapa la realidad ese es el tema que reemplaza el tema de ideología en su juventud entonces el tema de la ideología en Marx es el tema del fetichismo en el capital el fetichismo es progresivo cada vez es más el fetichismo ¿qué significa fetichismo para Marx? él dice en un texto este blöd Marx usaba palabras un poco fuertes a veces blöd en alemán significa este tonto de baile ha absolutizado lo relativo estaba dando una definición de fetichismo entonces entendamos bien de qué estamos hablando ya lo he dicho más de una vez Marx es un gran teórico de la relación entonces la relación a un término se relaciona a b otro término la relación tiene dos términos es una relación c con una cierta dirección t pues si toda relación tiene cuatro términos ya lo apliqué una vez por ejemplo qué significa maternidad la madre es madre si tiene un hijo o una hija si no tiene hija es mujer o hijo es mujer pero no madres para ser madre tiene que tener un hijo el hijo o la hija a su vez para ser hijo tiene que tener madre porque si naciera por generaciones potáneas no tendría madres y no sería hijo por eso nosotros tenemos hilo umbilical digo siempre y por lo tanto somos hijos siempre entonces la relación de a a b es c maternidad la relación de maternidad es la madre con respecto al hijo y la dirección es de la madre a la hija si perto estos y digo hija es a y madre es b la relación es otra no es una relación de maternidad sino como de filiación es otra cosa entonces la hija es hija de una padre y la dirección es de la hija a la madre y es una relación de filiación pero vean estos son términos dialécticos la definición de hija supone el de madre y la de madre supone la hija puede decir que la definición de un término está el otro y no separado porque si separo ya no entiendo Marx dice han absolutizado un término ¿qué significa? que han cortado la relación y como la hija es relativa a la madre la absolutizan y hacen una hija absoluta sin madre ¿cómo se produce eso en la economía? bueno le voy a decir la sustancia del asunto y lo vamos a ir viendo de a poco ¿cuál es el origen de todas las categorías? el trabajo vivo el trabajo vivo es el punto de partida y la objetivación del trabajo vivo es el valor hay una relación un término segundo término ¿qué relación esta? es de fundamentación o de esencialidad todo valor es trabajo objetivado trabajo objetivado y la dirección es el trabajo vivo al valor ¿qué significa fetichismo? cuando corto la relación y hago absoluto al valor y ustedes dirán ¿cuál es el caso? toda la economía capitalista toda la economía capitalista porque Jevons va a situar y va a decir ¿quién produce el valor? lo produce el mercado y por el deseo si yo deseo más hay más valor si deseo menos menos valor y entonces quien constituye el valor es el mercado y el deseo pero el valor es una cualidad de la mercancía esta mesa vale dos mil pesos y le atribuye el valor a la mesa ¿qué relación hay con el trabajo vivo? ninguna he fetichizado el valor en la mesa no me pregunto de dónde le viene el valor a la mesa ha desaparecido otro término lo he sonitizado lo relativo lo relativo es el valor el valor como objetivación de vida es tan relativo que queda fundado en la vida que se objetiva si corto la relación del valor hago un absoluto y este absoluto ya se refiere al mercado ignoro el otro término de la relación y entonces Marx dice se fetichiza miren qué concepto Marx hay que pensarlo entonces se fetichiza dice Marx la persona que es el trabajador se hace cosa ¿por qué? porque ya vimos que el trabajo vivo la persona cuando es subsumido en el capital lo voy a poner con K como lo alemanes se transforma en un medio para adquirir ganancias entonces hay una máquina y hay una madera y hay un serrucho para hacer la mesa y hay un obrero y el obrero es otro componente de la mesa es le llaman capital humano pago cinco de salario cinco de los medios de producción y en este caso la persona se ha transformado en una mediación de la ganancia en una cosa y la cosa que es el capital dice Marx se ha transformado en una persona porque como si fuera una persona que está gestionando todo e incluyendo al obrero dentro del capital por subsunción la subsunción del Marx definitivo es el concepto de alienación del Marx joven y el concepto de ideología del Marx joven es el concepto de fetichismo en el Marx viejo y entonces el trabajo vivo es subsumido alienado en el capital y de cosas de personas se transforma en cosa y se olvida la relación del trabajo vivo con el valor y ahora el valor que se valoriza es como un sujeto personal y el obrero se ha transformado en una cosa como mediación del capital para adquirir ganancias se va siguiendo algunos dicen de qué está hablando bueno después lo escucha por segunda vez en el en el vídeo y lo veremos también escrito entonces lo podrán reflexionar más el fetichismo es absolutización de un término y a su vez también es el ocultar ocultar los momentos esenciales del capital y principalmente el trabajo mismo como persona y el plusvalor porque el trabajo vivo no es fuerza de trabajo sino mucho más y el plusvalor no aparece entonces el fetichismo absolutiza un término pero además oculta categorías que al ser invisibles ya desaparecen en el análisis de la economía política de Adam Smith de Malthus de Valdras hasta de Keynes y qué decir de Hayek el fundador del neoliberalismo o Milton Friedman que también es su alumno norteamericano es toda una economía fetichizada entonces también se fetichiza toda la economía política pero también la filosofía política y se los he dicho más de una vez pero lo quiero repetir ahora en la doctrina del fetichismo desde la época de Hobbes y después de Adam Smith se dice hay un individuo Hobbes que pelea contra otro individuo y pone en riesgo la vida y para no matarse firman un contrato y este contrato es la base de la socialidad o de la sociedad política en qué sentido esos conceptos ya están fetichizados en este sentido todo individuo inevitablemente forma parte de una comunidad y ser individuo es como el trabajo vivo que se objetiva en el valor es una relación hay una comunidad del cual cada uno de sus miembros es un individuo pero la comunidad es la que funda la individualidad porque no habría individuos sin comunidad pero ellos a esta relación la cortan y absolutizan un término como en el caso del valor y dicen originariamente hay un individuo y ya se ha olvidado en la comunidad fetichizan la individualidad entonces ya ese concepto no es empírico es un concepto abstracto fetichista con el cual después dicen es un individuo que no tiene relaciones vuelven a fetichizar porque todo individuo es parte de una historia y como parte de la historia siempre tiene instituciones todas no puede no tenerlo hasta el paleolítico hace tres millones de años porque hasta los primates tienen instituciones los primates tienen por ejemplo la institución del macho dominante y esta es una institución pero que puede funcionar para un pequeño grupo porque el macho dominante no puede dominar sino cuatro cinco seis siete hembras y unos machos pequeños adolescentes pero cuando ya son competitivos los hecha entonces el grupo no puede crecer hay grupos de primates más pequeños que sí fueron bandas de 500 y estos logran ya una organización más grande institucional o como son pequeños para poder luchar contra otros animales necesitan ser muchos y crean ya organizaciones más complejas que la de los primates que es muy simple pero siempre hay instituciones entonces pensar que el contrato lo hacen individuos abstractos y este contrato primero es el que crea la socialidad es también fetichista porque se olvidó que la historia está detrás de toda institución y el contrato no está delante del individuo que lo firma sino que está detrás del individuo en la historia porque nació ya institucional o es decir ya nació con un contrato puede ser un segundo contrato mejorarlo hacerlo explícito pero las costumbres como la lengua ya la tiene y no crea la lengua el individuo a cero es como si uno crease su lengua no puede ya la tiene y la tienen también los animales y el ser humano la fue creando entonces estas son todas categorías fetichistas tanto de la política el individualismo de Hobbes como el mismo individualismo de Adam Smith que se apoya sobre Hobbes pensamos que Hobbes es 1646 y Adam Smith es 1776 el origen de las riquezas de las naciones son 130 años después de Hobbes pero Hobbes ya empieza el individualismo fetichizado y el contractualismo fetichizado y lo que hace Adam Smith es aplicarlo a la economía y toda la ciencia se vuelve una narrativa fetichista y lo sigue siendo hoy porque dice somos por naturalezas egoístas y luchamos contra los otros compitiendo eso es lo que pasa en el mercado capitalista pero si fuéramos egoístas por naturaleza narcisistas diría Freud pues uno lucharía por el otro y esta especie hubiese desaparecido cuando nació porque una especie que se mata a sí misma no sobrevive no la especie humana tiene una fraternidad originaria muy fuerte que es la que permite defender al grupo primero y no a los individuos esto es lo epílico lo otro es una ideología fetichizada y así empieza la ciencia económica que sí que lo supuesto de la ciencia económica que se enseña en la facultad de economía es fetichista son conceptos abstractos de una relación cuyo fundamento ha sido cortado y lo relativo ha sido absolutizado y entonces yo ya no conozco la realidad conozco una construcción más hubiera dicho el joven ideológica pero ahora ya no lo dice dice es una construcción abstracta no empírica que describe un modelo ideal que después dice descubrir la realidad y en realidad lo sacó de la misma competitividad del mercado en el mercado compiten las mercancías ya lo daremos a ver por la competencia vamos a ver y viendo la competencia lo declaran la competencia una dimensión humana natural siento que la competencia también es una institución histórica y ya aplicando la competitividad egoísta a la naturaleza humana como ideal un milagro demuestra que eso acontece en los hechos lo que pasa es que han partido del mercado han hecho un modelo ideal a partir del mercado y al volver al mercado dicen ah miren lo volvemos a descubrir pero es un círculo porque había partido del mercado entonces es una construcción que ocurre entonces la economía moderna fetichiza sus supuestos al individuo lo autonomiza el individuo de la comunidad y también fetichiza la referencia al trabajo vivo que desaparece y que parece de nuevo como capital humano pero el decir capital humano ya es una cosa en el fondo el salario pero no el sujeto vivo que crea pues valor y al que nunca se le paga su trabajo porque el trabajo tiene una dignidad infinita y no se puede pagar porque es el que crea los valores entonces Mars tiene en esto una visión mucho más fuerte ¿cómo empezar para criticar estas me lo borras todos? hoy te voy a pedir a ti Mars plantea un horizonte que algunos pueden llamarle utópico pero yo mejor le voy a llamar un postulado y en esto quiero detenerme un poco porque va a ser un concepto de fondo para ver las alternativas al capitalismo actual más que un proyecto y más que una utopía va a tener que ser un postulado esto lo ha trabajado muy bien Franz Hinggelamer pero ya también lo planteó Kant Kant tiene cuatro etapas el filósofo alemán tiene una etapa idealista joven tiene una etapa empirista que toma a los empiristas ingleses tiene la etapa fundamental de Kant crítica trascendental las críticas son puras las críticas son prácticas pero el cuarto Kant el después de la crítica del juicio es el Kant más interesante porque va a querer bajar de la trascendentalidad a lo empírico y entonces es la época en que Kant empieza a pensar lo que son los postulados y quiero en ese sentido explicar un poco un postulado es algo que se puede pensar pero que es empíricamente imposible y ustedes miran y entonces ¿para qué sirve si es imposible? entonces el galeano en una de sus pequeñas frases que por ahí aparecen en la jornada él dice la utopía es realizable completamente pero sirve para caminar el postulado ilumina un camino y quiero que quede muy claro la alternativa al capitalismo no la tenemos hecha pero tenemos luces o criterios que nos permiten descubrir en cada caso qué es lo que se endereza a la alternativa no capitalista pero no tenemos la alternativa hecha entonces es un poco como decía Machado y que canta el cantor catalán ¿no? caminante es muy profundo esto no hay camino se hace camino al andar y al volver la vista atrás vemos lo que hemos recorrido eso es lo que acontece en la historia y también lo que acontece en la economía no tenemos un proyecto alternativo al capitalismo porque ningún sistema histórico se pudo formular como modelo antes de su existencia se fue haciendo el capitalismo surgió en el siglo 12 en Europa y formalmente mundialmente con el descubrimiento de América y la acumulación del capital pero cobró conciencia lo que era como proyecto justamente en la época de Adam Smith en el siglo 18 y antes no tenían mucha idea de lo que era iban dando pasos y se iban transformando y no eran feudales pero no ni sabían bien lo que iban siendo un postulado Marx miren como formula un postulado que lo agrega justamente en ese pequeño parágrafo sobre el fetichismo de la mercancía pero cuidado no solo se fetichiza la mercancía se fetichiza el trabajo ¿cómo se fetichiza el trabajo? el obrero cree que el salario paga su trabajo y como ha tratado con el patrón y ha dicho me va a pagar tanto el patrón le paga tanto y dice bueno es justo contratamos mi salario y me están pagando mi salario es justo y el mismo no sabe que está produciendo por valor o es que el mismo está fetichizado porque el no sabe que el es el que produce el valor y por lo tanto no le pueden pagar lo que él produce si lo pagara no habría ganancia y el capital no funcionaría como funciona pues sí que el propio trabajo queda junto a los ojos del trabajador porque ha fetichizado el salario y no ha comprendido que el salario es fruto de su trabajo al cual ha sido negado es fetichizado todas las determinaciones del capital que ha anunciado hasta ahora el dinero el medio de producción la máquina el trabajo el producto la mercancía y el dinero que recupero a la venta y también está fetichizada la ganancia porque no sé dónde sale y creo que sale del trabajo del capital y no me doy cuenta que es el trabajo vivo de nuevo absolutizo término de la relación pero no va a ser así se va a absolutizar también y va a ir creciendo del capital industrial se va a ser más fetichista en el comercial y va a ser absolutamente fetichista en el financiero y ya cuando yo pido un crédito en el banco y me dan un dinero para hacer mi casa me dan un dinero y la relación al trabajo vivo es tan lejana que ya ni supongo esa relación y creo que ese dinero tiene un valor en sí que voy a usar y está fetichizado y no se entiende nada está todo invertido y oculto entonces el tema es cómo empezar a poner en crisis esta visión fetichista y entonces Marx dice es interesante la fórmula que usa él dice imaginémonos una vez más como diciendo ya lo hago continuamente imaginémonos puede ser la imaginación es una facultad humana que crea lo nuevo los poetas tienen imaginación los grandes inventores los grandes pensadores y también los políticos inventan lo no existente por eso entonces dice imaginémonos una vez más una asociación de seres humanos porque la palabra menschen en alemán no son de hombres las feministas saben por eso cuando casi siempre decimos hombres hay que decir seres humanos una asociación de seres humanos libres 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 significa indeterminados todavía no dentro de ningún sistema todavía ningún sistema lo ha subsumido están antes del sistema tributario antes del esclavismo antes del capitalismo antes del socialismo real todavía no han entrado en ningún sistema Marx está dando las categorías críticas para todo sistema futuro no solamente pasado en cualquier sistema futuro el trabajo primero empieza a ser libre luego es subsumido en ese tipo de trabajo y ahí se aliena quizá ni sea el dinero en el socialismo real no fue la riqueza en el socialismo real la dominación era ser miembro del partido quién lo hubiera pensado entre los mandarines de la China había 200.000 esos eran los que dominaban el sistema chino hace 2.200 años eran unos 250.000 en el imperio chino en su buena época hoy son 6 millones de miembros del partido comunista muchos más pero en el fondo casi lo mismo los mandarines de antes siguen siendo los de hoy pero como dice Chomsky los nuevos mandarines claro que él se piensa en las antes de pensamiento de las universidades son las nuevas mandarines pero también son los miembros del partido porque no ha sido elegido sino desde arriba y son pocos bien pero él dice imaginemos una asociación de hombres libres todavía no determinados que trabajen con medios de producción comunitarios en alemán es comunitario no colectivo más no usan nunca la palabra colectivitet no es colectivo es comunitario y nuestros indígenas tienen los sistemas comunitarios y laochinas que eran los sistemas tradicionales de producción rusos eran comunitarios y Marx dijo laochina puede pasar directamente al socialismo sin pasar por el capitalismo mucho cuidado porque Marx tiene como ideal una comunidad no una sociedad colectiva ni siquiera tiene propiedad estatal o pública sino propiedad común lean el último libro de Antonio Negri Commonwealth lo común y aunque yo no me gustan los anteriores imperios en multitud en este está mucho mejor Antonio Negri y habla de lo común no es lo público ni lo privado es algo distinto lo público es una sociedad política pero lo común es una comunidad entonces Marx piensa en una comunidad y desde esa utopía desde ese postulado pensable pero imposible de realizarlo plenamente porque cuando quiero hacer esa comunidad empiezo a crear instituciones que son determinadas inevitablemente voy a lograr durante un tiempo grandes avances pero después me van a empezar a plantear limitaciones y se va a ir descubriendo su injusticia entonces un sistema perfecto por definición es imposible hay y muchos alumnos o estimados discípulos me dicen maestro y si un sistema perfecto es imposible va a que luchar pero lo cierto es entonces que Marx piensa en un sistema que va a ser puesto en cuestión entonces él piensa en un postulado que es una asociación de hombres libres comunitarios que van a primero mirarse a sí mismos y decir somos una comunidad y luego van a pensar relacionarse a la naturaleza y producir algo y lo que produzcan va a ser social y eso que produzcan lo van a tener que racionalmente gestionar lo cual significa un tipo democrático pero una democracia no solo representativa sino de otro tipo que el Marx mismo en sus trabajos políticos no aclaró porque Marx es un genio de economía y escribió decenas y decenas de artículos en política pero no escribió la política como escribió en capital y entonces en la parte política dejó muchos problemas porque no describió todas las categorías de una filosofía política en mi libro 20 tesis de política digo intento hacer algo semejante a lo que Marx pudo hacer en la política y que hizo en la economía porque ¿qué pasa con los marxistas muchas veces? yo le llamo estándar marxistas estándar quieren usar las categorías económicas para analizar todos los temas psicoanalítico poético político Marx que dice del orgasmo pues nada hay que preguntárselo a Freud y todavía no tampoco porque es un machista pero yo digo de la puerta para adentro Freud es reformado de la puerta para afuera Marx porque salgo y tengo un salario compro alimento y luego vuelvo a la casa y ahí vivo la erótica pero no voy a explicarme la psicoanálisis solo con Marx cuidado puedo hacer y mostrar el condicionamiento económico de muchos problemas psicoanalíticos pero es una parte pero no puedo pasar tan rápido entonces la clase social ni la he tocado pero la voy a trocar más adelante la clase social es una categoría estrictamente económica pero a ser de la política un tratado teórico a partir del sujeto histórico como clase obrera es un problema porque es una categoría económica y no política por ejemplo que es el pueblo es una clase económica como función que es una etnia entonces tengo que hacer una política que Marx hizo en parte y en el siglo XIX él hizo una económica tengo que después relacionar las dos de manera creativa pero no en última instancia tampoco la última instancia es la vida no la economía la economía no explica todos los problemas políticos y los problemas políticos no explican toda la economía sino que hay una determinación económica por su contenido de vida material que determina las políticas pero la política también determina la economía y no como supra infraestructura eso fue una cosa de la ideología alemana que dejó Marx completamente atrás es distinto todo esto y hay que pensarlo lentamente entonces miren cómo va a ser un esquema general me interesa mucho que lo vean completo partamos del capital industrial este es el que ahora hemos estado tocando y tenemos más categorías para entenderlo pero ¿dónde se encuentra el punto de partida de Tom? voy a hacer un círculo va a ser el capital industrial otro círculo el capital mercantil y otro círculo el capital financiero los tres círculos deberían ser iguales el de arriba se macható pero piensenlos igual entonces ¿cómo funcionan las categorías y por qué digo que se va fetichizando? la parte productiva del capital propiamente dicha la voy a poner aquí la producción y todo lo demás va a ser la circulación entonces el proceso fetichista va a ir de la producción a la circulación y luego del capital industrial hasta el capital financiero esta va a ser la flecha y lo máximamente fetichista está acá y el punto de partida que se va a dejar en la oscuridad y a lo que ya no se va a referir va a ser la esencia del proceso productivo como he dicho se trata del trabajo vivo pero el trabajo vivo que es subsumido en el capital meramente como trabajo al cual se le paga salario y el salario ya no lo pongo acá porque el salario ya viene del nivel de la circulación porque es dinero entonces el trabajo recibe un salario y a veces se piensa que el trabajo es lo que yo le he pagado pero a su vez este trabajo es fuerza de trabajo que es menos así que el trabajo vivo que va a quedar en la oscuridad entonces ¿cómo van siendo las categorías? ¿cómo se mueven? dijimos al comienzo hay un dinero como dinero entonces pongamos dinero y va a ser dinero uno se acumuló no como capital sino acumulación feudal o o de las minas o donde ustedes quieran no todavía a través de un salario ni de plusvalor en la segunda vuelta Marx habla de capital uno capital dos capital tres es una es una espiral capital uno dinero capital dos ya es dinero como capital parcialmente la tercera rotación ya es dinero mucho más plusvalor y llega un punto en que el 99% del capital es puro plusvalor acumulado y entonces realmente propiamente capital en los gründices él habla entonces que esta primera vuelta es el capital uno la segunda el capital dos la tercera el capital tres y va mostrando la diferencia en cada uno eso que hacen los gründices ya no lo hace en el capital entonces por eso que es interesante ver las diferentes redacciones para ir entendiendo este dinero de inmediato ya va a ser capital después de una vuelta significa que es un dinero que ya va a tener plusvalor de la vuelta anterior del capital o la rotación del capital entonces el dinero es circulación yo compro en el mercado mercancía y compro entre comillas trabajo y entonces dice pues el comprador encuentra en el mercado un valor de uso que es la fuente creadora del valor y usa la palabra fuente no fundamento no productiva sino creadora del valor esto es la circulación porque es el mercado está viéndose el mundo del mercado pero una vez que yo ya tengo al obrero y ya compré la madera y la sierra para hacer la mesa entonces dice Marx abandonemos la superficie visible del mercado es el mundo de Hegel fenomenológico e introduzcamos en el misterio del capital la fábrica el nivel productivo y entonces ahora dentro de la fábrica está el obrero hecho cosas mediación para mover la sierra cortar la madera y hacer el producto la persona se transforma en cosa ha sido subsumido ha sido alienado ha sido destituido de su dignidad hay que el problema ético yo soy profesor de ética donde es la ética del capital ahí tomar una persona humana como un instrumento de los méritos de la tasa de ganancias o es decir como una cosa se pasa de persona cosa y entonces Lukács va a llamar la cosificación del ser humano ya no hay una persona entonces Marx dice por ahí y en el medio del ruido de la fábrica se levanta el obrero es como Charles Chaplin en los tiempos modernos se acuerda que está con el gordo ahí en una enorme máquina y por ahí entonces al gordo lo agarra la máquina o a Chaplin y la máquina lo mete adentro y toca la campana porque hay descanso y el otro está metido adentro entonces saca la cabeza y por un embudo le da de comer Charles Chaplin era un crítico pero era judío Charles Chaplin le fue muy mal en el fondo en su vida porque era un crítico es una crítica al capital tremenda como el obrero es tomado por la máquina como una cosa y triturado por ella entonces este trabajo como fuerza de trabajo es la alienación en la destitución es la alienación del joven Marx si quieren en una metáfora cotidiana es el pecado del capital y le va a decir Marx en el capítulo quinto del capital el pecado original que los teólogos llaman así es la acumulación originaria entonces dirán usted que chistoso este Marx que habla del pecado original en un tratado de economía nada que ver Marx dice la crítica a las teologías es la crítica de la política en la juventud y de la economía en la vejez se lo voy a explicar mucho más adelante la significación de eso la explicaba yo hace dos meses en Shanghái en la facultad de filosofía de la universidad de Fudan estas cosas y les interesó muchísimo en la propia China actual esta metáfora la crítica de la teología es la crítica no solo de la política sino de la economía ya le explicaré porque tiene que ver con el fetichismo también entonces el trabajo se enfrenta al medio de producción que es la materia y los instrumentos pero produce no crea en la visión crítica de Marx pero de ningún economista crea también a nivel de la producción el plusvalor lo crea sin tener conciencia el obrero ni el capitalista y entonces por eso Marx piensa que una teoría como la de él tiene una función política es darle al obrero conocimiento de lo que hace y que no sabes porque cuando cobra conciencia entonces dice me está explotando pero si cree que el salario está pagando su trabajo y ese salario lo han convenido y se lo pagan dice justo que no tiene ninguna indignación ante el hecho pero si supiera que le han robado la mayoría de su trabajo entonces le entra la indignación es lo que política significa la única sede del poder está en el pueblo no en el estado no es el soberano no es el estado es el pueblo cuando el pueblo sabe que es soberano y el estado le viene a decir que tiene que cumplir y no siempre con las obligaciones del pueblo entonces el pueblo se indigna pero tiene que antes saber que la sede del poder político es el pueblo y no el estado y entonces hay que ser visible lo que no sabe y ahí entonces entra la indignación y la posibilidad del cambio histórico sin conciencia no hay cambio porque si el salario paga justamente mi trabajo pues yo me quedo tan conforme nunca lo paga porque siempre produce más este plusvalor es la categoría crítica de todo el sistema pero además le permite a Marx pensar las cosas ese modo de producción más trabajo e incluyendo el plusvalor produce un producto le voy a empezar a poner números para que ustedes empiecen a entender por números pongamos que le pago de salario cinco cinco de salario y los medios de producción madera y sierra cinco y que le saco plusvalor tres sin que lo sepa el obrero ni el capitalista y entonces Marx dice el producto tiene trecho de valor pero cuidado los costos de producción son cinco más cinco diez costo de producción igual diez es lo que ha gastado dinero y para el capitalista eso es lo que vale el producto diez o es decir ya ha fetichizado que el plusvalor el plusvalor no aparece Marx dice pero el valor del producto es trece quiere decir que hay tres más de lo que nadie sabe el costo de producción es menos que el valor del producto porque el costo lo que yo gasté fue diez y el y el producto tiene trece porque también tiene plusvalor eso lo demuestra largamente yo casi no entré al tema pero hay que hacerlo en un estudio más largo acá estamos en el nivel oculto que no le interesa Milton Friedman y Hayek neoliberal y que Adam Smith que le interesa sin embargo rápidamente lo olvida porque como la circulación es el mercado el mismo Adam Smith va a decir ¿y cuál es el valor de la mercancía? el salario más el medio producción más la renta y ya no tiene idea de lo que es el plusvalor puede decir que ya lo está viendo desde el mercado y no desde la producción el ser humano está al nivel de la producción y el capital va a crecer a nivel de la circulación todo el capitalismo piensa en la circulación y se olvida de la producción aunque claro va a entrar pero lo va a entrar no teóricamente como debe el producto se hace mercancía cuando se pone en el mercado entonces ahora tenemos la mercancía aquí y la mercancía tiene valor el valor de la mercancía es 13 pero mire ya estamos muy alejados del trabajo yo dije la relación es trabajo valor trabajo vivo valor y si yo acuerdo esto absolutizo el valor pero yo también ya ahora absolutizo el producto y digo yo tengo la mesa ya me olvido quién lo hizo y creo que el valor de la mesa pues está en la mesa y no digo hubo un ser humano que objetivó su vida en la mesa y el valor de la mesa en la vila objetivada esa visión es antropológica porque habla del ser humano no humanistas como decían algunos y es éticas si no tengo estas categorías dónde está la injusticia del asunto no se ve nunca más todo es justo porque se le paga lo que combino y no hay ningún robo y entonces la ganancia sale sale de la creatividad del capitalista él es el que pone algo pero entonces cómo es que vende más de lo que tiene en fin hay objeciones para eso esta mercancía tiene 13 valores pero el capital industrial se conforma con recibir 12 ¿por qué? ni siquiera 12 11 cuando lo vende va a tener ganancia va a tener más de 10 entonces le voy a llamar ganancia el prima esto va a ser la ganancia industrial más la recuperación de lo que puso es decir hueso 10 precio de valor de costo más uno el plus valor fue 3 pero ahora va a haber una distribución del plus valor este tema lo va a trabajar en el tomo tercero entonces Marx tiene tres tomos el primer tomo trabaja este tema la producción y la obtención del plus valor ese es el tema claro tiene que tocar el tema del salario que es un tema más complejo posterior porque incluye la circulación y también quiere mostrar cómo ese plus valor se acumula al final del proceso entonces en el tomo uno él muestra él muestra cómo se produce el valor cómo se crea el plus valor y cómo se acumula la acumulación pero la acumulación en realidad tiene que pasar por la circulación pero él hace un salto y deja por ahora la circulación fuera y dice lo opuesto 10 aumenta de valor y ahora y ahora entonces valorización del valor volumen o vamos a llamarle tomo uno del capital en el tomo dos él va a usar va a hablar de la circulación el tomo dos entonces va a hablar de esta parte pero también va a tener que incluir el capital comercial lo vamos a ver y entonces él dice el valor es en la producción el ser del valor el valor se manifiesta en la circulación es la existencia del valor y el valor deviene real cuando se distribuye al final y es la realización del valor estas palabritas cuando yo las leía lentamente decía por qué realización por qué existencia por qué el ser está hablando como Hegel en el primer tratado del ser de la lógica aparece el ser el ser es lo que la cosa es pero cuando se manifiesta en el mundo de los fenómenos se llama existencia lo que está fuera de sí fundado en la esencia y en la tercera parte es la realización son las cosas que producen efectos no voy a explicar esto del todo porque se nos haría largo mire después de cuatro cinco semestres semestres sobre Marx hacíamos un paro y leíamos tal la lógica que es el libro más difícil del pensamiento moderno y sólo cuando los alumnos leían la lógica de Hegel va a entender Marx no puedo hacerlo aquí pero habría que hacerlo porque está usando justamente la diferencia entre lo que meramente es de lo que está fundado y aparece en el mercado que es la existencia y la realización donde se reúne la producción y la circulación el tercer top que es ya lo veremos enseguida pero estas cosas son sistemáticas más largas y este curso piensa ser muy inicial es decir sí está mostrando el panorama a a dos mil metros si agarramos la avioneta a cincuenta metros veríamos hasta los arbolitos y los perros que van por allí más en detalle por ahora estamos viendo la cosa más en general el capital industrial vende la mesa ¿a quién? a un comerciante ¿por qué? porque esto se lo compra de inmediato le digo compro sus cien mesas entonces le pagas pero lo que estoy diciendo es puramente hipotético no vale pero para que ustedes empiecen a ver el significado debe recuperar los 10 que puso que es el costo de producción más al menos uno de ganancia y ya es el 10% pero 10% de ganancias porque la ganancia se calcula la ganancia con respecto al total del costo de producción pero ¿cuánto ha sido la explotación del plusvalor? le pagó 5 y sacó 3 no fue el 10% porque el 10% era 0.5 y sacó 6 veces más es el 60% del plusvalor la ganancia es 10% pero habiéndole pagado 5 de salario y habiendo hecho 3 de plusvalor igual 60% de explotación del trabajo esto es más que esto entonces la tasa de ganancia es lo que le interesa al economista pero no se ve en la explotación del ser humano el ser humano se ve en la tasa de explotación del obrero y Marx lo escribe en inglés taste of exploitation él escribe en alemán pero esto lo pone en inglés la tasa de explotación es ética y la tasa de ganancia es puramente económica la economía capitalista no tiene ética no puede tenerla y por eso Hayek dice no me pregunte usted problemas éticos porque la economía no tiene nada que ver con la ética cuidado la economía tiene una moral capitalista no hay que robar al otro hay propiedad privada hay que cumplir con los contratos hay que respetar la competencia y punto que eso sea inhumano no me lo pregunte Marx es un ético está pensando en el ser humano y une el ser humano vida humana con la economía gracias a su categoría de valor yo le explicaba esto al profesor Apple maestro de Habermas y entendió a media pero entendió que que Marx es el gran economista ético y todos los clásicos Adam Mister hasta Milton Friedman son no éticos aplan la ética de la ética ¿por qué? porque desligan el ser humano de necesidades y productor y feticizan el capital ya en el mercado por eso que después Hayek va a decir el mercado no es lo que se creía Adolf Schmitt eso ya van a ver ustedes es un modo de conocimiento porque me da los precios de las mercancías ya vamos a ver lo que dice Hayek y Milton Friedman que es la economía vigente es la que está aplicando el presidente del Banco de México y todos nuestros economistas después aumenta la pobreza y no saben por qué y batizan la energía y se la regalan al capital internacional o al mexicano oligárquico y el pueblo se vuelve más pobre y no saben por qué porque todas las categorías que tienen están fetichizadas y el ser humano que trabaja y el ser humano como necesidad no está en el horizonte no existe entonces existe el mercado fetichizado hecho en absoluto porque a su vez hay una relación entre la producción y la circulación y si yo corto la producción fetichizo la circulación que es toda la economía que se estudia porque uy matemática de altos grados y modelos y tengo para qué para hacer funcionar el capital como circulación pero los seres humanos no pueden entrar porque no hay categoría que los incluya ese es el problema y Marx es el único que lo hace y lo hace a fondo qué paradójico es el economía el economista que ve la dignidad del ser humano no como cosa sino como éste yo diría es el único espiritual de todos los economistas los otros tienen un trazo materialismo explotador del ser humano entonces en la página siento ah bueno no no en la página sino en mi texto vamos a leer un texto pequeño de Marx para escuchar su en la segunda parte del tratado del capital se ocupa del proceso de circulación el producto es puesto en el mercado y por ello deviene mercancía etc dice la totalidad del capital se manifiesta como circulante o es decir el trabajo vivo se objetiva en el valor y este en el producto circula aún en el proceso de producción hay un tipo de circulación claro en lo que se llama circulación aparece más claro la mercancía circula hasta que se vende como dinero y el dinero se acumula como dinero que empieza una nueva rotación pero este ya sería un segunda rotación sería este caso entonces el capital circula aún en la producción de tal manera que en el ciclo de la fase de la producción transita sin embargo también a la sucesiva metamorfosis entonces ya más fase a la producción y a la circulación otra fase por otra parte se manifiesta la diferencia con la circulación como una esfera específica cuando funciona como capital dinero y con la esfera inmediata de la producción donde funciona como capital productivo entonces como totalidad el valor circula en todas las determinaciones yo le llamo la circulación tecnológica como totalidad pero después hay una fase productiva y una fase circulante y esto sería un tica o es decir un aspecto de la totalidad y ahí entonces hay una cantidad de cuestiones para analizar porque es el tomo segundo en el tomo segundo Marx va a estudiar cómo circula el capital y pero yo puedo partir del dinero y llegar al dinero o puedo partir del trabajo y hacer toda la circulación hasta llegar al trabajo o puedo partir del producto y ver cómo vuelvo a llegar al producto y va estudiando una cantidad de cuestiones interesantísimas no tan trabajados el segundo tomo del capital en el tomo tercero como dije es que se une la producción y la circulación y es donde entonces se habla de la distribución del plusvalor porque dije tres pero en el la ganancia en el capital industrial va a ser uno la ganancia en el capital comercial va a ser uno y la ganancia en el capital financiero va a ser uno unos más uno y más uno o este mejor es tres plusvalor significa que la ganancia productiva sale del plusvalor que la ganancia al comerciante sale del plusvalor y que el interés que se paga sale del plusvalor quiere decir entonces que se gana el plusvalor se distribuye en los tres y todo tipo de ganancia es plusvalor distribuidos entonces ese es el tema del tomo tercero cómo se distribuye el plusvalor en los distintos tipos de capital no hay ganancia que salga de la sino que todo sale de un de un trabajo no pagado ahora piensen ustedes esta ganancia que va a ser interés está lejísimo ya de este trabajo vivo que trabajó en la fábrica entonces yo el dinero que veo en un banco Citibank en dólares cómo voy a ver en él sangre de un obrero ya no se ve ese es el fetichismo ya no hay más relación entre el interés que se paga y el trabajo y el trabajo vivo porque hay tantas mediaciones que entonces esto pareciera que sale del capital y esto es lo que es dinero que sale de dinero dinero con ganancia y la ganancia donde sale el dinero y eso lo trabajó pero muy bien Aristóteles en el primer capítulo de la política en el primer tratado griego de la economía y le llamó crematística y dice Aristóteles la hoy fenomía la administración de la casa eso significa la economía doméstica produce bienes agrícolas mineros animales etcétera y ahí dentro mete a los esclavos y justifica que los esclavos no son seres humanos y justifican la esclavitud pues si Aristóteles hace una economía esclavista y el que inventa el argumento y que es un lógico tremendo Aristóteles usa el argumento para demostrar que el esclavo es fisi fisei es griego fisei se escribe así fisei es el acusativo de fisis que es por naturaleza el esclavo no por costumbres por naturaleza el esclavo nace para trabajar de sus manos y el hombre libre para pensar Aristóteles el inventor de la lógica quiere decir que puede ser un gran lógico y un gran metichista hay filósofos analíticos que son grandes filósofos y grandes fetichistas los peores de todo porque argumentan muy bien y los confunden a ustedes y dicen bueno usted no tiene razón porque no argumenta pero yo digo el sentido común esto es injusto y vaya a ser con su argumento mejor si tuviese buenos argumentos para eso estamos en la universidad para argumentar en contra de la injusticia y eso es Marx se dan cuenta pero entonces no es la ciencia fetichizada la que descubre la realidad y menos la injusticia tiene que ser una ciencia crítica hasta la biología la física y qué decir la ciencia humana y qué decir la tecnología este es el objetivo de la universidad autónoma de la ciudad de México ciencia crítica y no ciencia fetichizada como es en su mayoría sí porque creen que porque saben mucho biología ya son científicos sí son pero después no saben ni aplicarlas porque no descubren las enfermedades que tiene el pueblo para sanarlo entonces o cobran mucho porque entran en un sistema de la salud que explota la enfermedad con transnacionales químicas que hacen grandes negociados con los medicamentos y entonces la salud es el pretexto al que explota la enfermedad para sacar aumento de la tasa de ganas en sí entonces un sistema de la salud puede ser subsumido por un sistema capitalista y usado a la medicina como la persona se hace cosas la medicina se hace instrumento de explotación capitalista del enfermo y los viejitos que tienen renta son los que parece más dinero le queda en los países centrales porque entre nosotros los viejitos van a los asilos mueren en la calle pero son los que más dinero tienen pero los que más gastan en medicina entonces explotan la vejez y entonces lo interesante de un curso de bioética no es ver si hay eutanasia o no hay eutanasia o si yo conectar con un cliente a un otro médico no es ver un sistema subsume al sistema de la salud para provocar a la enfermedad y sacar ganancias y una cosa mucho más grave es que ningún profesor de bioética enseña porque son casuísticos individualistas y fetichizados cuando le propuse un curso del sistema de la salud en la facultad de medicina pues no lo aceptar y entonces le dicen que tiene que no matar al viejito y no se dan cuenta que están matando a todo el mundo explotándolo en su enfermedad bien ¿cómo funciona entonces el capital comercial? el capital comercial se hace cargo de la mercancía y le ahorra el capital industrial si me permite tiempo de comercializar su producto porque es otra actividad él es mejor con sus 11 pesos le vamos a llamar así lo vuelve a investir rápidamente y vuelve a sacar otro producto y mercancía y se mantiene en el nivel de la producción mientras tanto ¿cómo interviene el comercial? el capital comercial que de paso fue el capital que estuvo desde el fin del siglo XV hasta el siglo XVIII porque fue el capital mercantil y preindustrial que era capitalismo era el capitalismo que por ejemplo se basó en la explotación de la plata la plata también había que lograrlo había un trabajo productivo pero en realidad era se lograba dinero porque el oro era dinero entonces se obtenía directamente el dinero la plata además miren ustedes el capital está en el tiempo y en el espacio hay un tema interesantísimo sobre la especialidad del capital y yo gracias a los arquitectos mostrándole que las ciudades no las han diseñado los arquitectos ni los urbanistas lo han diseñado el capital en las ciudades le corrucía un arquitecto las ciudades medievales la proyectaba el burro ¿por qué? porque si había un montículo el burro daba la vueltita si había una piedra daba otra vueltita y entonces cuando andaba el burro iban las calles y luego se hacían las casas y las ciudades medievales son llenas de curvas le digo usted ha visto que la modernidad empieza con la conquista de América como diciéndome qué pensará este bárbaro y le digo mira ahí justamente usted tiene el croquis de la ciudad de Morelia ¿no? y entonces era un tablero de ajedrez Morelia tiene la plaza central y todas sus calles y luego así igual que la ciudad de México y le digo ¿esa ciudad es feudal o es moderna? mira que todos cuadraditos es matemática digo no es que sea cartesiana sino que Descartes fue alumno de los jesuitas y los jesuitas son los que marcaron ese tipo de cosas y primero en América Latina y cuando vio eso empezó a poner en duda las cosas América Latina es la primer negatividad de la modernidad pero fuimos modernos desde el origen digo América Latina y no los pueblos originarios y esto es renacentista completamente subsumido en un sistema mercantil en un espacio que como digo el capital no te pone el mercado hoy era como el tianguis de antes no es una calle y sus gentes y donde se ponen las mercancías en escaparates claro mediando un vídeo para que usted no lo mete a la mano y entonces las calles son el mercado y principales el centro de la ciudad donde hay gente más rica y la gente más rica se pone en ciertos lugares del capital donde hay mejor oxígeno mejor comunicación donde está todo el buen y las fábricas van a un rincón insalubre y ahí están los obreros entonces el capital va organizando la ciudad según su corporalidad espacial pero también la espacialidad va a determinar en que por ejemplo nosotros no pudiésemos enviar maíz a España en el siglo XVI aunque tuviésemos mucho porque si agarramos y poníamos todo el maíz en recipientes y lo llevamos a Veracruz y llegamos a La Habana pues al llegar a La Habana el flete de México a La Habana era más caro que el valor del maíz así que no se podía exportar el espacio para transitar cuentas y la mercancía tiene un cierto valor entonces ser un capital periférico ya veremos no es lo mismo que ser un capital central ¿qué significa capital central? ya veremos pero ¿qué se podía transportar? un kilo de plata eso me lo pongo yo en mi bolsillo y me agarro una carabela y yo a España y soy riquísimo y no necesito mucho espacio eso sí vale entonces las únicas cosas que podíamos exportar eran bienes poco pesados que no pagaran flete que tuviesen mucho valor los metales preciosos y luego los productos tropicales que valían muchísimo también en la época el capital tiene espacialidad y tiene tiempo y el tiempo con el espacio tiene velocidad entonces el capital industrial para tener velocidad ¿y por qué velocidad? porque es muy importante que el dinero se transforme en dinero tan rápido si dura un año tengo que enviar el bien paña y después vuelve con una carabela la ganancia que hice duró como un año y medio mientras que si se lo vendo a un comerciante y me lo da de inmediato al mes siguiente puedo hacer otro notación del capital y entonces la velocidad va determinando Heidegger tiene un libro que se llama Ser y Tiempo y nunca pensó que el tiempo de su gran libro de ortología es el tiempo del capital es el tiempo de la velocidad es el tiempo del estrés hay que entonces ahí en en los Führer que eran grandes banqueros alemanes que hicieron grandes créditos a Carlos V y que este se fundió y tuvo que renunciar a abdicar porque estaba endeudado los Führer tienen un reloj muy grande del siglo XVI y dice el tiempo ¿qué es el tiempo? Gold oro y el oro es el dinero el valor ahora el tiempo es el capital entonces si tenemos todo un relojito acá es porque el tiempo es oro los indígenas lo tenían porque lo miraban inexactamente gracias al sol y tenía un ritmo distinto en la vida pero nosotros estamos marcados porque el tiempo es oro claro además hay otros que escriben en el dólar in lot we trust ahora da la casualidad que Moloch y Mamón para los semitas Mamón era el dinero y el fundador del cristianismo dijo hay dos dioses Mamón o el dios israel y Mamón era el dinero y los norteamericanos son tan sinceros que le han puesto al billete in lot we trust en dios nosotros confiamos es decir en el billete es decir retichista pero yo digo hay un error de caligrafía o mejor no caligrafía sino de ortagasía in lot we trust north in go 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 ult perdón ahí después da o in gold we trust en el oro nosotros confiamos y entonces este es el tema del fetichismo es que es lo que está detrás la riqueza es un verdadero dios por eso hay un capital comercial que compra la mercancía ¿de dónde saca el dinero? lo saca de un dinero tres hay un dinero uno del capital hay un dinero dos de que compra la mercancía y la vende entonces aquí hay un dinero prima dos que es la venta que el comerciante hace de la mesa pero ¿de dónde sacó su dinero el comerciante? ¿y cuánto le pidió al capital financiero? le pidió no me tengo que confundir once le pidió once y lo vende por a la mercancía por su valor trece y entonces como pidió once se guarda uno pero como lo vendió por trece le puede dar doce y como le prestó once tiene también el capital financiero uno de interés ¿se van viendo? o es decir que la ganancia del capital industrial la ganancia del capital comercial y la ganancia del capital financiero que es el interés estos tres salen misteriosamente del campo oculto y no visible del plusvalor en el nivel de la producción todo es vida humana objetivada no sale de nada entonces de esta manera se van trabando ahora el comerciante pide once compra la mercancía por esos once y lo paga pero vende por trece y saca dos como dije se guarda uno y le puede pagar doce al otro que a su vez saca su ganancia entonces usted ve como se va trabando estos tres tipos de capital todo el nivel financiero los bancos y demás es el dinero que produce dinero y Aristóteles entonces le llamaba crematística y decía catapís contra naturaleza contra naturaleza le llamaba crematística que era la técnica de hacer riqueza pero no de la natural sino antinatural para Aristóteles era un mal ético y más hay un libro en el la hebre la biblia hebrea y cristiana en este caso si lo tengo que decir el deuteronomio que es parte de la ley y hay un versículo que dice no puedes prestar dinero a tu hermano y eso le tenía a los cristianos con unas lápidas en la cabeza porque no podía prestar entonces a quien podía prestar el que no fuera hermano entonces le da medio quien no era hermano los judíos entonces como los judíos no eran hermanos eran a los que se les permitía que prestaran porque era necesario para el sistema capitalista naciente que alguien prestara entonces le asignaron la función de prestar porque el judío no puede prestar a un judío porque es su hermano pero los cristianos se lo pueden prestar porque no es su hermano y se enriquecieron y lo que pasa serán los cristianos que le asignaron la función y por eso se hicieron ricos pero vino Calvino en Ginebra Calvino y Calvino tomó el deuteronomio y Rush le dio una vuelta y dijo no, 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 no no es que no se pueda prestar porque prestar es necesario claro es necesario para el funcionamiento del capital pero hay que prestar con poco porcentaje y entonces Calvino permitió el préstamo de interés qué casualidad el calvinismo de Ginebra se fue al norte de Inglaterra a Escocia y Escocia tiene como capital Edimburgo y en Edimburgo está la iglesia presbiterana que no es la anglicana del sur de Inglaterra hay que distinguirlo y John Knox John Knox fundó el presbiteranismo que es el calvinismo inglés casualidad Adam Smith es priviteriano y todos los grandes economistas de Manchester de Edimburgo y de Glasgow del norte de Inglaterra calvinista entonces ese es el tema de Marx hay que hacer una crítica de la religión calvinista la teología para hacer una crítica de economía capitalista porque los calvinistas han hecho un cristianismo adoptado al capitalismo donde no se ve ninguna contradicción entre el capitalismo y el cristianismo y entonces miren que cosas los calvinistas han invertido el cristianismo como han invertido la economía hay que invertir inversiones y entonces hay que invertir ese cristianismo y ponerlo y ponerlo ahora de pie para poder poner de pie a la economía y entonces Marx tiene centenas de metáforas teológicas donde invierte el sentido calvinista y muestra el sentido originario y ustedes dirán era cristiano no, no él dice en la cuestión judía el crítico tiene todo el derecho de poner al cristiano en contradicción con su biblia que para él es sagrada pero la ha hecho coherente con el capitalismo se entiende los cristianos invertieron en el cristianismo no todos paradójicamente Marx no critica a los católicos ¿saben por qué? pues los católicos están atrasados están al sur de Europa no ha entrado la revolución industrial España entró a la revolución industrial con México en pleno siglo XX e Inglaterra entró en el siglo XVIII estamos atrasados Grecia Roma España Portugal el sur de Europa qué prestigio los griegos los romanos Carlos V Portugal que tenían todas partes en el siglo XVIII eran países subdesarrollados y es por eso que su religión no la invirtieron porque no eran capitalistas pero el norte de Europa la invirtió y entonces ahí viene el tema de Marx es necesario mostrar al cristiano su contradicción de su Biblia con el capitalismo pero yo di la clase en Shanghái en la Universidad de Fudan y dice Marx la crítica a la teología y la crítica a la economía y yo veo y en China hay budismo hay taoísmo no hay cristiano que hubiera dicho Marx hay que invertir invertir la inversión del taoísmo y el budismo que también se ha hecho o se había hecho coherente con el capitalismo y entonces me invitan a mí los lemas de Rabat a dar una conferencia sobre el capital el capital no el Corán y la justicia que voy a hacer lo que dice Marx el crítico tiene todo el derecho de mostrar al musulmán la contradicción de aceptar el Corán y al mismo tiempo el capitalismo porque el Corán está en contra del capitalismo hacha interesante ¿no? y algunos eran ateos está bien pero lo que pasa es que entonces ignoraron lo que decía Marx más no fue ateo en el 44 dice Marx después de negar la negación del hombre el ateísmo no tiene más función pues dice hay un dios que nega al hombre y dice tú eres esclavo y tienes que obedecer eso es una negación del hombre al hombre y que si tú eres libre y tú tienes que forzar tu destino hemos negado la negación y en ese caso ya no importa a los dioses porque tenemos que negar un dios que niega al ser humano pero después de eso ya Marx lo deja en 1872 dice Marx a Engels una carta lo tengo en mi libro lo pueden consultar en el MEV dice Marx el tonto este de Bakunin ay perdón Marx hablaba así así que así ha hablado del anarquista Bakunin el tonto este de Bakunin me quiere meter en el internacional una asociación teológica una asociación de ateos socialistas Marx Marx estuvo en contra del ateísmo porque dice eso es lo que crea división teológica entre los obreros y no necesitamos esa división al negar los dioses negaron la izquierda toda la cultura popular porque en América Latina el África y el Asia son grandes narrativas míticas religiosas que es lo que hay que hacer lo que hace el blog hay mitos de alienantes hay que negar fetichistas y hay mitos de liberación hay que potenciar punto no hay que negar los mitos hay que usarlos eso es lo que hace Marx eso es otro tema un libro mío se llama las metáforas teológicas de Marx 400 páginas y cientos y cientos de textos Marx dice el pecado original así le llaman los teólogos es la acumulación originaria algunos ya está haciendo un chiste Marx ah sí eso es una metáfora Marx tiene 17 textos miren que interesante ideas en qué consiste un mal originario son las estructuras sociales que hacen que el esclavo se cree esclavo que el libre se queda libre que el capitalista se crea capitalista y el obrero por naturaleza obrero es decir las estructuras sociales que condicionan mi subjetividad me sitúan como dominador y dominado y si yo acepto la dominación como naturaleza y no como un hecho histórico ese mal es el originario y entonces dice los teólogos han deshistorizado el pecado original que sí que el pecado original tiene forma histórica y el pecado original de nuestra época es el capitalismo porque al obrero le dice y bueno mi papá fue obrero y yo soy obrero y no fui a la escuela pues soy pobre y cree que porque no fue a la escuela es pobre podría haber ido a la escuela y sería pobre le sacan el plus valor igual y no lo sabe pero ese está oculto es un pecado estructural histórico que forma la subjetividad obediente del obrero y el capitalista dice bueno mi papá era rico yo no tengo la culpa yo soy rico y ahora tengo que claro trabajar con eso y tampoco sabe que su papá fue rico porque en el mejor de los casos robó por el valor porque en otros casos como en México robó a mano armada con cuello blanco y ahí entonces el hijito dice ah no yo no robé por mi papá pero y entonces el hijo del presidente ya inocente pero que en algunos casos hace oceanografía y ya no es tan inocente pero es el hijito del papá pero se cree que como era el hijo del papá era inocente no también hay que ser bueno cosas muy interesantes del fetichismo y me estoy aproximando a la hora entonces miren como Marx de una cultura fenomenal Marx era alemán pero estuvo en Francia habla francés estuvo en Inglaterra estudió el castellano para leer el Quijote estudió el ruso para hablar con los los populistas rusos con Danielson y todo el movimiento populista sabía parte sobre hebreo es su griego porque era filósofo al origen latín bueno era un hombre cultísimo además estudió para ser asistente de Bruno Bauer y Bruno Bauer era profesor de teología en Bonn y lo echaron lo echaron porque justamente planteó el tema de la teifo como antifetichismo y lo echaron en las facultades de teología de Bonn y Marx iba a ser su asistente así que si no no hubieran echado a Bruno Bauer hubiéramos perdido al Marx economista porque hubiera sido teólogo por suerte lo echaron a Bruno Bauer el pobre Marx no pudo entrar a la universidad se quedó siempre desocupado y quedó hasta su muerte crítico y exhibió el capital pero sabía de los temas de una gran cultura y los marxistas no tienen esa cultura ni los mejores ni Lukács ni Engels porque Engels al fin era un propietario de una pequeña fábrica de su padre que puso en Manchester y vivió como un capitalista porque tenía obreros asalariados y vivía de eso Marx nunca trabajó siquiera porque no lo logró era un desocupado pero no era un empresario sino que era un poco una especie de hippie que dedicó solo su tiempo al trabajo bueno entonces el tema era el siguiente ese interés que paga el banco y alguien pone en un banco 10 pesos y después de un año le da uno dice este salió de mis 10 pesitos el que puse aún el persona que pone y el banquero dice ven soy un benefactor porque le doy a usted un peso de interés bueno ese peso es trabajo vivo plus valor pero está lejísimo ya no se ve ninguna relación son relaciones de relaciones relativas y cuando corto esto creo que el dinero produce dinero a interés y lo veo como un absoluto y entonces ese es un mecanismo de ocultamiento cognitivo es una ciencia fetichizada en donde puede sacar resultados inmediatos pero nunca desde el origen entonces el pensamiento crítico de Marx por último diría una sola cosa y lo dice explícitamente el trabajo es todo lo dice tal cual en los manuscritos de 1861 el trabajo humano es todo o es decir todas estas categorías son trabajo humano en algún tipo de objetivación y en algún tipo de relación y entonces todo el mundo económico al fin el trabajo humano objetivado acumulado distribuido en manos de unos piezos y donde la mayoría no recibe el fruto de su trabajo que es el plural el excedente Arnold Peters yo dije los sistemas económicos al fin se deciden por el manejo de su excedente y hice esa esquemita que puede parecer como una pequeña matriz donde el sujeto uno el dominador domina al sujeto dos y en el caso del capitalismo el capitalista y el obrero en el caso del feudalismo el señor feudal y el siervo en el caso del esclavismo el señor libri y el esclavo el obrero trabaja la naturaleza como materia con los medios de producción produce un producto pero a su vez produce un excedente y ese excedente se lo apropia el capitalista es el plusvalor la única diferencia con todos los sistemas anteriores que es excedente nadie lo ve no es visible es una no es fenómeno no aparece ¿por qué? porque está detrás entonces Marx dice detrás está el ser y lo que aparece es la apariencia la apariencia es la ganancia pero el fundamento y es su ser es el plusvalor eso no aparece y él dice si el plusvalor apareciera no es necesario la ciencia ¿qué es para Marx-Bissenshaft? la ciencia no tiene nada que ver con Popper ni con Lácatos ni con Stalin-Aven y los grandes teóricos de la epistemología no tiene nada que ver no responde a esa definición de ciencia y muchos marxistas quisieron entonces redefinir a Marx de Popper lo que había que decir era muy distinto Popper tiene una una visión superficial y fetichizada de la ciencia Marx tiene otro concepto mucho más profundo y claro que no no responde a la definición de ciencia del señor Bush porque el señor Bunge tiene una epistemología completamente fetichizada cree que lo matematizable es conocimiento me acuerdo yo en el congreso de Morelia 1975 estaba llegando a México y tenía 40 años y en un congreso de filosofía habló Mario Bunge y yo salí del fondo le dije profesor usted no sabe lo que es la dialéctica y le hablé así provocativa y violentamente y habrán dicho ¿quién es este jovencito ahí que está diciendo otras cosas al maestro Bunge? ahora está el Max Hill y yo estoy aquí y él sigue hablando de sus cosas y yo hablo de otras y hay que ver quién de los dos está apuntando la realidad Mario Bunge en su método científico muestra un concepto fetichizado de la ciencia para Marx entonces yo no voy a decir Marx no era científico como dice Bunge porque no responde a la definición poperiana o bungeana de ciencia yo voy a decir tiene otro concepto mucho más profundo de ciencia y más bien lo que pasa que Popper tiene una visión superficial su falseamiento es óntico y hubo una gran disputa entre Adorno y Popper pero Adorno no fue suficientemente claro en criticar a Popper pero lo que le dice Adorno de la escuela de Frankfurt ustedes no saben lo que es la dialéctica y la dialéctica es todo esto que estoy explicando de eso Popper no tiene ninguna idea porque su gran amigo en Londres era Friedrich Hayek del School of Economics el fundador del neoliberalismo que era vienes como él mire Viena es un lugar importante Viena está Einstein en Viena está Popper está Karnap y está Hitler y mucha otra gente Viena era la gran capital del imperio austrahúngaro que cuando se vino abajo dejó una élite muy notable entonces Popper era amigo allí en Viena de su amigo Hayek y el señor Hayek ya lo vamos a ver aparecer es el teórico del neoliberalismo que hoy sufrimos en el mundo y en México gran parte de los sufrimientos viene de su teoría de la competencia perfecta y cantidad de cosas que vamos a llegar a tocar entonces vean ustedes que las cosas no están desconectadas tienen que ver la absolutización de algo completamente relativo se corta la relación y se la absolutiza el interés nace del dinero y por qué merece el dinero interés y porque se arriesga porque claro yo pongo dinero y el riesgo debe también apreciarse pues el riesgo no produce valor dice Marx el único que produce valor y lo crea es el trabajo humano y esa es la ley del valor ningún valor surge valor de cambio sin trabajo humano es una antropología no un humanismo y si yo le rompo un valor a otro lo mato en algún aspecto de su vida porque es una metafísica de la vida humana es un gran pensador es un hombre completamente vigente en esencia del capital luego todo esto cuando se vuelve en concreto vamos a ver qué pasa en el caso de países centrales países periféricos teoría de la dependencia cómo se explica eso de cómo se roba un país periférico que es trabajo vivo pero es trabajo vivo de una nación no de una persona y entonces esto es más complejo todavía porque hay que tener una visión del mercado mundial y entonces desde ahí recién se empieza a entender cómo México puede ser robado y sin embargo nadie lo ve y los que menos lo ven son los grandes economistas que dirigen los ministerios de economía el Banco Nacional de México y todos ellos formados en Harvard Yale las universidades norteamericanas que enseñan una economía fetichizada en lo cual nos tragan completamente porque está hecho para ellos y no para nosotros o es decir nosotros vamos a aprender cómo meternos en sus redes para que nos casen como a los pescados y ni siquiera romper las redes sino todavía fortalecerla para que haya buena pesca en nosotros mismos son pensadores suicidas o inmorales o traidores o antipatriotas muchas cosas seguimos la próxima es